muy buenas bienvenido a tu canal AeroFitness hoy vamos a ver el Arnold Classic este fin de semana pasado estuve en Barcelona en el Arnold Classic para quien no lo sepa es el evento multideporte con un montón de disciplinas deportivas en la cual van un montón de competidores de diferentes países a competir además en el Arnold vi a youtubers famosos que conozco de ver sus diferentes canales como El Citan, Me entrena con Málaga, Alex Eroca, Raúl Carrasco que además conocía un montón de atletas impresionantes además tuve la posibilidad de ser juez y fui juez en el Street ahora vamos a ver el arco ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Carlos. Primero agradecerle que me ha invitado a estar como juez en el Street Lifting y nos va a explicar un poquito lo que es. Carlos, ¿qué es el Street Lifting? Pues el Street Lifting es una disciplina que puede partir tanto como del Power Lifting como de la Calistenia, la versión más competitiva de la Calistenia. Es una modificación que se ha hecho en la categoría de fuerza de resistencia. Antes se venía haciendo sobre todo fondos y dominadas con 32 y 48 kilos. Y aquí lo que se ha hecho es simplemente hacer como un Power Lifting de los ejercicios más básicos de Calistenia. La dominada a una repetición, los fondos en paralelas a una repetición, el Maske Lab que es el ejercicio combinado de dominada y fondo y hemos metido la sentadilla para darle un poquito de valor añadido a los atletas. Básicamente sería eso, máximo peso que puedes levantar a una repetición en estos ejercicios. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, actualmente lo vas a poder encontrar aquí en el Arnold donde lo hemos hecho y en atletas o parques o gimnasios un poquito que deriven también de la Calistenia del Power Lifting. No es una disciplina reconocida, por así decirlo. La marca está registrada desde hace muy poquito tiempo por lo que me dijeron anoche. Pero sí que es verdad que poco a poco la gente que venía sobre todo entrenando fuerza, pues hemos tenido aquí una acogida brutal. Se han presentado más de 50 atletas y hemos dejado a gente fuera, gente de fuera de Europa. Este deporte sí que es más conocido en países como Rusia, Ucrania, deporte de Europa del Este, perdón. Pero poco a poco yo creo que lo vamos a empezar a ver aquí un poquito más porque resulta también más atractivo entrenar. Que a lo mejor gente que se ve un poquito más fuera de la categoría de freestyle. Bueno, Carlos, pues muchas gracias y nada, un placer y espero volver a repetir. Un placer, gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, espero que os haya gustado el Arnold. Si os gusta el fitness os recomiendo que vayáis. Es la puta hostia. Y nada, siempre a tope. ¡Boom!